saludos a todos y bienvenidos a investi como siempre les habla joy ortiz y vamos a ver qué sucedió en la bolsa de valores para la semana del 15 al 19 de julio qué va a pasar en esta semana entrate antes de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo recuerda que esto no es consejo financiero los vídeos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas en la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores robin hood para que inviertas en la bolsa de valores y fundrais para que inviertas en bienes raíces digital todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de instagram facebook pinterest y ex o twitter al igual que por aquí nuestro canal de youtube todas bajo el aroba investi 1985 ayudarnos con el algoritmo de youtube dándole me gusta compartir y activar la campanita proudstrike holdings símbolo crwd son los responsables por el apagón digital del viernes y los inversionistas se lo dejaron saber con una caída de 38 dólares o un 11 por ciento ahora bien para los que piensan que esta empresa se recuperará en el futuro cercano técnicamente hablando cayó exactamente en un punto de mucho soporte porque se mezclan el soporte horizontal de los 300 dólares aproximadamente con el soporte de la sma 200 rastrike no paga dividendos y a pesar de su debacle el viernes sostiene ganancias por el año de 19.44 por ciento ahora miren nada más y nada menos la semanita que nos espera con los reportes financieros traído a ustedes por earnings whispers comenzando con verizon nxp banco de hawaii agnc tesla ups google visa coca cola texas instrument chipotle at&t ford ibm waste management american airlines avi texas roadhouse south west airlines yuri doctor pepper bristol myers 3m portland general electric y t road price entre muchos otros espera mucha volatilidad de estas empresas con alzas y caídas grandes en precio bitcoin resurgió con la caída del mercado en general esta semana ya que muchos prefirieron sacar su dinero de la bolsa e invertirlo en bitcoin dándole así suficiente fuerza para poder sobrepasar la resistencia de los 60 mil dólares así que volvemos al canal con soporte entre 55 y 60 mil y resistencia entre los 70 y 72 mil dólares en promedio sus etfs rebotaron 15 puntos 61 por ciento excepto como ya sabemos piti el cual es contrario a lo que vaga el precio de bitcoin hablando de reportes financieros dominos dominos pisa símbolo dpz hizo lo suyo el jueves pero se quedaron cortos unos cinco millones y medio de las ganancias esperadas y por toda razón terminaron la semana abajo unos 17 por ciento este es el riesgo de cuando se invierte en empresas individuales y llega la temporada de reportes financieros la cual es cada tres meses dominos paga un dividendo de cinco dólares y 44 centavos por acción para un rendimiento de 1.35 por ciento y tiene pérdidas por el año de negativo 1.96 por ciento united health group símbolo un h nos enseña la otra cara de la moneda cuando los reportes son positivos los cuales ayudaron a united a conseguir máximos por el año sobre los 565 dólares estos 565 y algo más fue suficiente para salir a máximos históricos lo cual prepara a united health para una gran alza luego de casi dos años resistiendo a estos precios united paga un dividendo de 7 dólares y 74 centavos por acción para un rendimiento de 1.37 por ciento y tiene ganancias por el año de 7.38 por ciento lo que tal virtud financial símbolo v y rt los cuales se alzaron más de 30 por ciento esta semana luego de sorprender grandemente en sus reportes financieros con más de 37 por ciento en beneficios por acción y 16 por ciento en ganancias en el gráfico mensual podemos observar que los 32 dólares son el próximo objetivo y luego los 38 dólares lo cual lo pondría en sus máximos históricos virtud paga un dividendo de 96 centavos por acción para un rendimiento de 3.26 por ciento y tiene ganancias por el año de 45 puntos 51 por ciento los reportes de fulton financial corp símbolo fult también los ayudaron a romper el nuevo territorio por el año tocando los 20 dólares momentáneamente esto luego que sorprendieron más de 300 por ciento en sus beneficios por acción y sobre 5 por ciento en ganancias fulton se encuentra ahora en máximos históricos con un futuro brillante fulton paga un dividendo de 67 centavos por acción para un rendimiento de 3.43 por ciento y tiene ganancias de 18.77 por ciento por el año waste management símbolo wm sobrepasó su resistencia en los 215 dólares para alcanzar máximos por el año lo cual curiosamente sucedió justo antes de que reportaran sus estados financieros los cuales vienen este próximo miércoles ya se encuentra en máximos históricos lo cual si sus reportes son buenos el miércoles estaría corriendo sin resistencias waste management paga un dividendo de 2 dólares y 90 centavos por acción a un rendimiento de 1.30 por ciento y tiene ganancias por el año de 24.40 por ciento en la energía western mystery partners símbolo west sigue su alza lenta pero segura en este canal alcista y logró conseguir máximos por el año sobre los 42 dólares su próximo objetivo son los 48 dólares y luego un brinco hacia los 60 dólares western paga un dividendo de 2 dólares y 59 centavos por acción para un rendimiento de 6.15 por ciento y tiene ganancias por el año de 43.75 por ciento quedándonos en energía williams companies símbolo wmp también alcanzó máximos por el año en los 44 dólares mirando el gráfico mensual aparenta estar llegando a un área de resistencia en los 45 dólares pero de sobrepasar esta área miramos los 50 y 60 dólares como los próximos objetivos williams paga un dividendo de un dólar y 84 centavos por acción para un rendimiento de 4.19 por ciento y tiene ganancias por el año de 26.33 por ciento y por vez número 200 mil desde febrero walmart símbolo wmt sigue su ascendencia sobrepasando los 70 dólares y alcanzando nuevos máximos por el año esta ascendencia los sigue llevando a nuevos máximos históricos y no parece tener fin walmart paga un dividendo de un dólar y 55 centavos por acción para un rendimiento de 2.20 por ciento y tiene ganancias por el año de 34.63 por ciento total de 38 empresas lucieron el apoyo del mercado alcanzando máximos por el año y algunas de ellas históricos tales como adt blackstone dt midstream enterprise products partners kinder morgan leidos holdings mp lx murphy usa roper technologies target resources viper energy y world tower entre otras el s&p 500 retrocedió 1.96 por ciento por la semana cerrando en los 549 dólares luego de haber alcanzado máximos históricos el martes en los 565 dólares recuerda que tienen un soporte cerca de los 520 dólares lo cual significa que hay espacio para una caída más grande en las próximas semanas y esta área de 520 dólares es donde yo sería más agresivo con mis compras en cuanto a resistencias podemos decir que los 565 dólares es su nueva resistencia por el momento haga un dividendo de 6 dólares y 84 centavos por acción para un rendimiento de 1.25 por ciento y nos brinda ganancias por el año de 15.50 por ciento el dow jones mantuvo una semana positiva con una leve alza de 0.66 por ciento logró alcanzar máximos por el año e históricos el jueves cuando cotizó hasta los 413 dólares esta área será su resistencia por el momento y su soporte más fuerte se encuentra en los 380 dólares paga un dividendo de 6 dólares y 85 centavos por acción para un rendimiento de 1.70 por ciento y tiene ganancias por el año de 6.92 por ciento el rossol 2000 también mantuvo una semana positiva alzándose 1.74 por ciento por la semana luego de rebasar fuertemente la resistencia de los 210 dólares alcanzó nuestro objetivo de los 220 dólares y logró cotizar tan alto como los 226 dólares y ahora regresa hacia los 210 dólares para comprobar si esta área va a ser su nuevo soporte o no haga un dividendo de 2 dólares y 65 centavos por acción para un rendimiento de 1.22 por ciento con leve ganancias por el año de 8.04 por ciento el nasdaq fue el índice con la caída más grande de 3.96 por ciento lo cual significa que tuvimos una rotación fuera del sector de tecnología lo cual usualmente es más volátil y los sectores de bienes raíces finanzas energía industriales y consumidor defensivo fueron los que recibieron la mayoría del dinero que significa eso tienen más caídas y se están protegiendo con empresas y sectores que no se ven tan afectados por las mismas tiene un pequeño soporte entre los 440 dólares y luego a los 420 dólares paga un dividendo de 2 dólares y 68 centavos por acción para un rendimiento de 0.56 por ciento y tiene ganancias por el año de 16.05 por ciento todo por hoy recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan dividendos de investi como decimos que investi invierte en ti los veo mañana hasta entonces corte se bonito